En Aysén, las personas con discapacidad intelectual podrán aprender a preparar diversos postres. La idea es que esto se convierta en una herramienta que les permita ingresar al mundo laboral. El Hogar de Cristo, a través de la Fundación Rostros Nuevos, firmaron este convenio con el Taller Laboral Patagonia. Nos cuenta Santa María Televisión. El Hogar de Cristo, a través de la Fundación Rostros Nuevos, suscribió un convenio con el Taller Laboral Patagonia para entregar asesoría técnica para la atención de personas con discapacidad mental en la línea empleabilidad. El acuerdo se suscribió este miércoles y consiste en brindar apoyo a los jóvenes que son parte de ese taller y que requieren ampliar sus expectativas de inserción laboral, según detalló la directora del Hogar de Cristo en la región de Aysén, Dominique Brautigam Lagomarsino. El objetivo de poder contribuir a la comunidad en lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy día formalizamos la firma de un convenio en donde Rostros Nuevos formaliza esta colaboración técnica que va a ser directamente en beneficio de los usuarios con una asesoría especializada en lo que es la intervención. Para el presidente del Centro de Padres y Apoderados del Taller Laboral Patagonia, Luis Gómez, esta alianza es fundamental para seguir apoyando el trabajo de sus hijos e hijas e idealmente ampliar sus oportunidades de trabajo. Para nosotros es un gran aporte esto, porque esto es parte del trabajo que ya hemos hecho, el taller sigue saliendo a la luz. Entonces es importante resaltar esto porque la gente conozca, que la comunidad conozca todo esto que se hace en favor de la discapacidad. La directora del taller, Victoria Riveros, hizo un llamado a la comunidad a apoyar este proyecto y a comprometerse con la inclusión. Entonces es súper importante y los invitamos a todos, a los empresarios, a las personas que tienen relación con o sin personas en situación de discapacidad, a formar parte de la alianza y a formar parte del trabajo que hacemos nosotros comunitario con las personas y dar la oportunidad para los usuarios y para ellos de poder insertarse en la comunidad. Eso es lo más importante. En tanto, la directora de Senadis, Patricia Baeza, señaló que la inclusividad debe ser un valor permanente y un derecho consagrado. Porque en el fondo necesitamos aunar esfuerzos para poder dar respuesta a este público que en realidad son sujetos, que en el fondo están respondiendo muy bien a la inserción laboral. Son personas súper responsables, son personas con muy buena voluntad, muy dispuestas a trabajar, con muchas ganas, con mucha motivación. En el taller laboral Patagonia, los jóvenes y adultos que son atendidos elaboran diversas preparaciones de repostería, las que se comercializan diariamente con la finalidad de obtener recursos que se reinvierten en el mismo taller para así potenciar su preparación para el trabajo. ¿Sabe qué es la retinitis pigmentosa? Es una enfermedad que provoca la pérdida gradual de la visión nocturna y periférica. A Claudia Naranjo le diagnosticaron esta enfermedad a los 19 años y pasó por momentos muy difíciles. Pero hoy enfrentan la vida con más optimismo e incluso comenzó su propio emprendimiento. Cecilia Rojas de TV5 de Linares con esta historia. La retinitis pigmentosa es una enfermedad caracterizada por una pérdida gradual de la visión nocturna y periférica, causada por cambios en la retina. A Claudia Naranjo le diagnosticaron la enfermedad a los 19 años. Cuando se le empezó a desarrollar, pasado los 30 años, disminuyó su visión y también las ganas de enfrentar la vida. Con esta enfermedad yo me empecé a sentir muy, muy inútil. Por lo que les decía, caí en una depresión muy, muy grande. Y cuando ya toqué fondo con esa depresión, que incluso ese fondo me significó una semana hospitalizada, y ahí ya me empecé a pensar y yo dije, no, tengo que salir de esto. En un momento de su fuerte depresión hubo un cambio. Decidió capacitarse y salir adelante. Con sus hijos buscaron información en internet y se contactaron con la Fundación Fundalurb en Santiago. Fundalurb fue la única que me respondió al tiro, la única fundación que es de Santiago. Y ahí yo les expliqué mi caso. Bueno, es una fundación que se especializa en mi enfermedad. Y lo primero que me dijeron, arriba ese ánimo, tiremos para arriba, nosotros te vamos a ayudar. La fundación, con su apoyo, ha permitido que Claudia salga a la calle y tenga herramientas para enfrentar el desafío. Claudia es una usuaria nuestra. Ya ella se inscribió en la sede de Santiago, la sede nacional. Y a ella se le apoyó entregándolo a la monitora durante un mes, que le enseñó a usar el bastón, ¿cierto? Porque ella tiene la retinitis, para esa retinitis pigmentosa. En Linares se ha implementado el mejoramiento de veredas bododáctiles, para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. En este momento en Linares nosotros tenemos 18 cuadras, fundamentalmente en la zona céntrica, y estamos gestionando una serie de proyectos para continuar con esto, de tal manera que las personas carentes de visión puedan desplazarse sin ningún problema por nuestra ciudad. Claudia ahora sale a la calle, pero obviamente debe enfrentar algunos inconvenientes. Todavía no está instalada en toda la comunidad de la cultura del bastón y las vías expeditas para personas con esta discapacidad. Para nosotros nuestro punto de referencia son la edificación, para hallarnos con el bastón. Y siempre en la orilla hay comercio o las mismas tiendas, aparte de lo que tienen adentro, lo instalan afuera como para promocionar más. Ella vive con su padre de 92 años y sus tres hijos en el sector de Baragruesa, a 8 kilómetros de Linares. Atrás quedó la técnico veterinaria, ahora trabaja en su nuevo oficio. Estoy muy contento y doy agradecimiento a las instituciones que están colaborando con ella. De primera me da muchas cosas que andría sola por los autos, que la pueden atropellar, cosas así. Pero como ahora anda comando su bastón, la encuentro que ella es mejor. Hoy Claudia tiene 42 años, una visión de 15% en el ojo derecho y cero en el izquierdo. En tres o cuatro años quedará ciega. Sin embargo, asumió su enfermedad. Está motivada y disfruta del cariño de los suyos. La comuna de Pucón es considerada por muchos como una de las más bellas de nuestro país. Y por ello, el Cernatur de la Araucanía está trabajando para que el turismo sea más inclusivo. Modificar las construcciones y accesos a edificios de interés para los viajeros son parte de este plan. ¿De qué se trata? Nos cuenta Pucón TV. En la última visita a la comuna de Pucón, el director de Cernatur de la Araucanía se reunió con la agrupación Adipu, donde hablaron de las iniciativas que se están desarrollando o se consideran para generar un turismo inclusivo. Y creemos que el turismo inclusivo, particularmente la zona de Pucón, que es una ciudad que presenta entrada de divisa en el ámbito del turismo, va a ser beneficiada más adelante con aportar a esta gente de esfuerzo, esta gente que no tiene capacidades tan diferentes, pero sí necesita de un apoyo y una instancia que los beneficie y puedan disfrutar y gozar como toda la gente del mundo de estos atractivos turísticos maravillosos en Pucón. Nos dieron a conocer a lo que realmente pudimos participar y cómo pudimos participar, porque resulta que somos más del 15% discapacitados aquí en Pucón, entonces lo ideal es que podamos participar en turismo. Algunos de los puntos conversados en la ocasión son los accesos y las construcciones realizadas para personas con discapacidad que no cuentan con los requerimientos que ellos necesitan. Las empresas que participan con nosotros en los programas sociales, digamos, que ejecutan programas como el Vacaciones Familiares, Gira de Estudio, Tercera Edad, tienen cierto por base de la licitación de nuestros programas que considerar condiciones de acceso universal. Entonces de esa manera garantizamos, al menos en el marco de nuestros programas, que administramos que los turistas y los visitantes que tienen capacidades distintas puedan tener acceso a los atractivos turísticos, a los servicios de alojamiento, entre otros. Y si no hay lugares donde las personas puedan ir, donde puedan tener acceso también inclusivo, como todas las personas, común y corriente, quedan truncados. Un catastro de iniciativas públicas y privadas sobre el turismo inclusivo, conjunto con la obtención de fondos para el desarrollo de dichas ideas, fueron algunas de las conclusiones que entregó la reunión. En esa línea habíamos conversado del poder postular y presentar en conjunto iniciativas a las entidades de fomento productivo, es decir, que puedan considerar en las licitaciones, en los concursos, ponderaciones especiales que puedan incentivar a las empresas privadas que desarrollan proyectos turísticos a poder considerar elementos inclusivos en su diseño y en su accesibilidad. Se espera que las iniciativas se puedan desarrollar en un corto plazo para que las personas con discapacidad de la comuna y otros lugares puedan planificar sus vacaciones en Pucón. Ingeniero Psicólogo Educador diferencial